qué tal amigos bienvenidos a su canal gladiadores de tesoros nos dirigimos por este camino estrecho hacia una laguna el día de hoy me está acompañando un amigo que consiguió este lindo detector un simplex sumergible no y por el lado mío tengo el cohetes vamos a ver cuál detector saca hoy más objetivos amigos esta es la apuesta del día de hoy y saca más freddy o saco mayor no se pierdan nuestro vídeo amigos bueno amigos vamos aquí por este camino estrecho pero siempre con la fe y la esperanza de que nos vaya bien un gran saludo para todos nuestros suscriptores a la parte de arriba de nuestro vídeo dejaré nuestros saludos amigos vinimos en busca de la laguna pero como pueden ver el camino es muy espeso aquí se fue el camino a este lado se fue el camino nos tocó trepar por este lado para poder seguir pero no hemos podido llegar a la laguna llevamos que como media hora bajando más 25 minutos caminando y nada vamos a ver cómo llegamos allá amigos si podemos lograr ingresar la mera soledad no hemos visto ni una persona por este camino hasta el momento el clima está a favor de nosotros y pues recomendado porque dicen que hay mucha serpiente por este lado y efectivamente la tapa de oro una tapa de cerveza bueno amigos continuamos qué hermosura de paisaje mira esa imagen tan bonita viejo freddy lo único que opaca estos lindos lugares es esto esto no debería ser la gente aquí en estos lugares si pueden venir a hacer sus asados y todo pero no dejar de sus basuras amigo y mucho menos en estos lugares tan bonitos pues es forma de pensar si cada piensa cada persona piensa distinto pero hay que dejarle algo a las demás personas de la nueva generación bueno amigos mi segundo tono encontré esta moneda mira amigos aquí está aquí está ya se la voy a mostrar amigos de qué se trata no se alcanza no se alcanza a ver bien voy a hacer un video distinto hoy amigos donde escarbo y les muestro los hallazgos vale para que no salga el video como muy largo no alcanzo a ver no se alcanza a enfocar ay amigos esta moneda está rara voy a limpiarla y se las voy a mostrar pero no me puedo enfocar bien ahora sí ahora sí 10 que 10 10 que cantacos la verdad no sé amigos voy a lavarla dice república de colombia esa moneda nunca la había visto amigos ya la limpio amigos y se las muestro bueno amigos vamos a voy a limpiarla su que mi pico si cojalo si ahí está el pico amigos una moneda muy bonita amigos muy feliz muy feliz acá está mire tiene la cara de un cacique es por este lado donde tiene la cara el cacique acá espere a ver si la puedo enfocar no sé si la alcancen a ver amigos acá está la cara de un cacique 10 centavos que tal amigos por fin algo distinto encontré una moneda distinta de que año 1985 oiga Freddy esas monedas son de 1985 ¿1985? 1985 sí amigo bueno amigos continuamos contento por este lindo hallazgo bueno amigos mi primer tono mi segundo tono 75 fijos un saludo para Ewin Ewin mi compañero mi socio de 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 búsquedas amigo no pudo venir la verdad pues sí un poquito triste porque ay vea amigo ya lo vi 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 vea lo que salió de acá amigo un casquillo Freddy un casquillo un casquillo yo no conozco de armas amigos ahí sí me disculparán pero la verdad no sé de qué arma es de qué arma es acá debe decir no espere a ver bueno amigos aquí no se alcanza a ver bueno amigos no sé no se están focando en fin un casquillo amigos continuamos gran saludo a mi compañero Edwin que la verdad sí me hace falta el hombre aquí para la detección de metales el que siempre me acompañaba pero consiguió trabajo muy feliz por él y pues ya no me puedo acompañar amigos ya pues de vez en cuando acá lo sigo esperando viejo Edwin usted sabe que usted es bienvenido siempre bueno amigos nuestro próximo tono 82 hijos acá a este lado vamos a ver de qué se trata ¿sí? ya voy Freddy voy para allá sigo grabando acá voy para allá ¿qué pasó Freddy? ¿qué encontró? voy para allá mi compañero encontró un casquillo voy, voy, voy disculpe amigos el movimiento brusco ¿qué encontró Freddy? ¿un casquillo? ¿dónde lo tiene? ¿cuánto le marca? es un 62,50 déjame ver ¿dónde está? felicitaciones Freddy un casquillo oiga igual al que yo encontré es del mismo calibre la verdad no sé es de fusil ¿es de fusil? sé que con A vea si ve si conoce de fusil agrábelo ahí felicitaciones viejo Freddy es el mismo que yo tengo acá me alegra me alegra mucho buen hallazgo bueno amigos continuamos allí a ver qué me sale a mí el compañero también sacó su casquillo esperemos que le vaya muy bien porque para todos hay en la detección amigos para todo mundo hay sí señores una tapa amigos una tapa bueno amigos continuamos ya va Freddy amigos acerco un poquitico está haciendo un gran bochorno un buen día y ahí vamos 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 como dice Yuri sale ahí vamos 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 por más bueno amigos de este agujerito me salió otro casquillo mire es raro porque tantos casquillos acá en esta zona amigo mirelo acá dice M 9 milímetros la verdad si me disculparán amigos porque yo de armas no sé pero bueno ahí salió otro casquillo de estos bueno amigos continuamos excelente bueno amigos aquí está esta roquita en cotocotono 78 fijos vamos a limpiar la zona a ver hojitas secas las limpiamos bien y está por medio de estas piedras está por aquí por medio ay ay otra tapa otra tapa amigos bueno continuamos oiga Freddy pero yo aquí estoy perdido ahorita es hacia allá donde la casa de mi tía cierto hacia allá seguro dios mío estamos perdidos que vamos a hacer me encontró Freddy este casquillito re pequeñito que calibre será eso ni idea no será de la pistolita de butaquito muy bonito lo felicito huevón Freddy ha encontrado como cuatro casquillos bueno amigos otro tono 57 ha salido mucha basurita pero eso es normal de todo lugar donde lo visite el ser humano siempre habrá basura ah no encontré creo que es esto creo 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 necesito acá otro casquillo Freddy sí pero este ya es de escopeta si no estoy mal dice Colombia venga le muestro amigos aquí y ahora sí dice Colombia sea ni idea amigos dun el nene dun otro casquillo amigos pero este yo no estoy mal este si es de escopeta bueno amigos continuamos bueno amigos de este huequito de acá encontré esta monedita de 200 pesos al lado del otro 200 pesos actuales entonces pero no puedo enfocarla muy bien bueno amigos no importa no interesa continuamos amigos enseguida de donde encontré la moneda de 200 pesos hay otro tono acá está la vamos a ver de qué se trata posiblemente sea más monedas ah no 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 esta vez si no salió monedita esta vez salió una tapa de cerveza águila es por todo lado y de estas ya verificamos si hay más no pero ahí sigue el tono amigos vamos a ver si se trata de más de más tapas ah ah aquí la vi por aquí la vi creo que es una moneda creo aquí salió a ver aquí si amigos una moneda de 100 pesos actuales otra monedita no sé por qué al enfocar no no me deja el celu pero bueno amigos moneda de 100 pesos ahí enfocó continuamos amigos bueno amigos allá nos encontrábamos uno la ve cerca pero llevamos hora y media de camino para llegar a nuestro destino es lejos amigos re lejos y se da aquí nomasito esa laguna pero nos tocó para poder llegar a esa laguna nos tocó dar este camino bajar 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 llegar como por allá donde se ve esa hollada o ese hueco llamémoslo así por el lado de esta casa y bajar así para poder llegar allá porque aquí no hay ningún camino que nos lleve hasta allá muy lejos amigos pero muy buena la aventura muchísimas gracias amigos por su apoyo espero que les guste el video y hasta la próxima amigos bendiciones que les guste Gracias por ver el video Gracias por ver el video